Hola muy buenas a todos chavales, aquí Mr. Kiwi, bienvenidos al primer abriendo paquetes de FIFA 15 Estamos aquí, vamos a abrir creo que 50.000 monedas, vamos a gastar unas 50.000 monedas en packs Ya que paso de gastármelo todo por un vídeo, ¿no? Y como veis mi récord, lo mejor, bueno, jugar dos partidos, no me jodas Vamos aquí a, no hay los de promoción estos, pero son pura basura creo yo Vamos a ir en los premium aquí Vamos a ello, primer pack, primer pack Oh Oh Ahí va Wow, vale, vale, vale No me vaya a quejar, me ha salido coque Vale, está bien, está bien, primer pack Primer pack, nosotros a la puta mierda No podemos salir de esto, vamos aquí Siguiente pack, siguiente pack Vamos a ver Vale, no sé quién coño es Vale, yo no sé quién es este Pero bueno, yo no sé, vaya, vaya basura de pack Ah, basura de pack, vamos a vender aquí Espérate, ¿por qué tengo, por qué vale tanto este? Porque, a ver, no sé Ah, va Vamos a ver Vamos a ver No sé quién eres Bueno, el Couchy, el Couchy, ese era bueno Vamos para el Liverpool Y un jugador en el West Ham Vamos, mi equipo favorito Paz y amor West Ham Vamos, eh Yo ese me lo guardo Y ese también Y nosotros Oye Espérate Espérate Vamos aquí Oh Ahí va Vamos bien, eh Vamos bien Vamos aquí Otro pack Va, va No sé, cuarto pack Cuarto pack Cuarto kit Pero no me acuerdo Vamos, vamos Va Va Vaya basura Es que paso de guardármelo ya Vale Sexto Sexto pack Sexto pack Vamos Vamos Va, va, va Ya empezamos, tío Vaya basura No vas para nada, chaval Joder Vamos aquí Otro pack Otro pack Vamos Ah Va, va Ah, que tengo un presentimiento Esto va a ser bueno Oh Joder Es Barça Bueno Visca el Barça Pero No es lo que quería Bueno Jodemos Oh Pero por qué No me sale nada bueno Vaya basura Vaya basura Joder Vaya basura Va, va Alguien bueno a la fuerza Alguien bueno a la fuerza Es que ni es raro Sabéis Es uno de esos Oh, tío Vaya, vaya Puta basura Y lo guardo sin querer Me equivoqué De botón Siempre Tío Tienen dos packs Tienen dos packs Para abrir hoy Claro Tienen tres packs Para abrir Tres Vamos 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 Bueno Me lo quedo Pero no sé quién es Tío No sé quién es Bueno, yo lo guardo Pero la verdad Y este Joder No tiene nada bueno Que lo follen Joder, tío No me sale nadie bueno, eh Vamos aquí Vamos aquí a abrir El penúltimo pack Podemos Trompa Hace pena Que es lo mejor Que me ha salido hoy, tío Hace pena eso Es pura pena Lo voy a guardar Pero es pura pena Porque es lo mejor Que me ha salido hoy Espérate Voy a poner eso aquí Para Esto Esas monedas Significa que quedan Dos packs más Solo quedaba uno Pero ahora quedan dos Y por qué lo guardo, tío Vale, va afuera Puta madre, tío Joder Último pack del día Alguien bueno Por favor Vamos a rezar aquí Al dios de FIFA Por favor Alguien bueno Ha de ser Vamos ahí Vamos Es que Sin el mando Vamos Vamos Oh, tío Oh, tío Sabes qué No podemos acabar así Eso no 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 podemos acabar así ¿Podemos acabar así, gente? No Aquí no Vamos a hacer un puto pack Un puto pack más Un puto pack más Dios de FIFA Un puto pack más Un puto pack más Un puto pack más